Y el ritmo, llenero te quito Y como dice Un ritmo, por favor Y voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serias que me pueden suceder Y después me preguntan ¿Hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le contesto Que soy pobre ¿Qué me tiene que esperar? No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor Para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor Para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer ¡Otra vez! 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 Sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Sé que al decirte que soy pobre, tú no vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo soy pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Si así tú me quieres te puedo querer, pero si así tú me quieres te puedo querer Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como en él y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como en él y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!